Habiendo obtenido el candidato propuesto en segunda votación la mayoría simple, que es lo que se exige legalmente, esta presidenta proclama presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Fernando López Miras. La Asamblea de Murcia ha elegido al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Con los 22 votos del PP y la abstención de los cuatro diputados de Ciudadanos, el nuevo presidente sucede al dimitido Pedro Antonio Sánchez con causas de corrupción abiertas. En su discurso ha reivindicado un mejor sistema de financiación eutonómica y mejores infraestructuras, también ha ofrecido su mano tendida a la oposición y ha cedido el protagonismo a los murcianos. Señorías, servir a esta región y serle útil a los murcianos será lo más importante que haga en mi vida. Ciudadanos ha justificado su abstención para dar estabilidad a la región. No era de recibo los casi 50 días que ha estado la Comunidad Autónoma bloqueada, paralizada y en punto muerto. Pero esta abstención técnica no es ningún cheque en blanco. PSOE y Podemos creen que se ha perdido una oportunidad. Una pérdida para la regeneración, una pérdida para la ética, para los valores, la actitud de Ciudadanos, una pérdida que sentimos. Creemos que es hora de decir lo que piensa la ciudadanía en la calle y es que es una vergüenza lo que está pasando en el conjunto del país y lo que está pasando en esta comunidad autónoma. Fernando López Miras ha anunciado 25 meses de reformas para el millón y medio de murcianos.